Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Biersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En nuestro encuentro anterior estábamos hablando de la eficiencia del uso de los forrajes Les dijimos que hoy íbamos a seguir con ese tema Y en realidad tiene que ver con que, sin querer volver atrás Pero sabemos qué tipo de forraje hemos estado produciendo Los silajes este año tienen particularmente menos humedad O una humedad muy variable Seguramente tienen mucho menos grano Por lo cual va a ser un material mucho menos denso Entonces, primer punto a tener en cuenta Quizás en los mixers este año Nos haga falta agregar agua ¿Para qué? Como la materia seca de la mezcla seguramente va a superar el 40% El agua va a tener que traccionar los núcleos en el caso de usarlo Los granos molidos en caso de tener que usarlo ¿Y por qué todas estas recomendaciones? Porque nos va a llevar más tiempo la carga Y nos tenemos que anticipar a esto Ese es un factor negativo Tener menos tiempo de carga Le queremos buscar un factor positivo Quizás no le vamos a tener que agregar fibra extra Porque el material este año va a ser muy fibroso Así que a lo mejor esas porciones de heno Que muchas veces van en las mezclas Como función de fibra A lo mejor este año no haga falta Lo que sí seguramente va a ser falta Es el agregado de grano Porque los silajes son muchísimo menos energéticos Tenemos que tener mucho cuidado con esto ¿Por qué? Porque los tiempos de carga, los tiempos operativos Van a ser muy variables Dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos Otro punto a tener en cuenta Es que si estamos a tiempo de hacer Un mantenimiento preventivo de los mixers Lo hagamos ahora Los mixers este año se van a desgastar Más que en años anteriores Porque los materiales son más secos Tienen más tierra seguramente Y seguramente van a ser mucho más abrasivos Por ser más fibrosos Dentro de los ajustes que tenemos que hacer Es el material va a estar mucho más esponjoso Y seguramente vamos a tener volumen restringido En el mixer y en los comederos Por este tipo de materiales Y vamos a ver mucha voladura Dentro de los comederos No nos asustemos Ese es material que quizás no tengamos tan valorado Y de esa manera No tenemos que asustarnos Pero sí tener en cuenta Que los comederos nos pueden resultar Más pequeños Y también tener mayor desperdicio Para repasar como siempre Todos estos conceptos En nuestro canal de YouTube De Campo Directo Y en nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Gracias!